Buenas noches amigos, empezamos el programa. Que vendría cometiendo sus ilícitos penales y estafando a empresarios. Voces clonadas. Triangulan usando anuncios en Facebook, sitios web clonados. Con inteligencia artificial. También asesinaron a mascotas para robar almacén. Ha venido a laburar. Sí, caballero, perdiste, ¿sí o no? Ya, perdiste, caballero. Y perdieron. Y además, valientes minicomandos del ejército. Los niños tienen diferentes ambientes en los cuales buscamos desarrollar el trabajo en equipo. Cuatro delincuentes armados ingresaron a una agencia bancaria en la localidad de Cañete para robar casi 100 mil soles. Pero nada salió como ellos habían planificado. Agentes policiales y del serenazgo de la jurisdicción lograron detenerlos a tiempo. Las impactantes imágenes a continuación. Agentes policiales y del serenazgo de la jurisdicción. Agentes policiales y del serenazgo de la jurisdicción. Los policiales intentaron tomar por asalto un banco a plena luz del día y en el corazón de Cañete. Sembraron el terror entre clientes y trabajadores de la entidad bancaria. Sin embargo, una rápida y contundente respuesta de la policía consiguió desbaratar estos planes criminales. Tres salen corriendo, tres, entonces acá es agarrado uno, acá en este lugar y volteando la esquina es agarrado el tercero y un cuarto es el que más avanza y acerca de 10 cuadras en una sequía llena de agua y se tira el delincuente pensando evadir la intervención policial. Valiente acción de la policía que se enfrentaron a estos fascinerosos y también del personal del serenazgo quienes frenaron la huida de uno de los asaltantes. Me pongo frente a este presunto delincuente que es que saca un arma de fuego y sin mediar palabra percuta, ¿no? Un primer tiro que logró esquivar con mucha suerte, podría decir yo. El coraje de los agentes del orden superó los violentos planes de una banda criminal que pretendió llevarse un cuantioso botín, tanto del banco como de los clientes. Así se puso fin a las acciones delictivas de los fatales del sur. Una peligrosa banda criminal tenía como objetivo esta agencia bancaria ubicada en pleno centro de San Vicente de Cañete. Sin embargo, una rápida reacción de la policía logró frustrar este robo. A pocos pasos de la plaza central de la provincia de Cañete está situada una concurrida sucursal bancaria. La banda de asaltantes conocida como los fatales del sur había preparado minuciosamente la ejecución del atraco. El día 7 de este mes de marzo, en la plaza de armas de San Vicente, acá en Cañete, cuatro delincuentes pertenecientes a la banda, los fatales, ingresaron a la entidad bancaria del banco de BSP. Terminando ya al cierre de sus actividades comerciales, que es casi a las 6 de la tarde, irrumpieron estos delincuentes. En la plaza central de la provincia de San Vicente, acá en Cañete, acá en Cañete, acá en Cañete, acá en Cañete, acá en Cañete. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. ¡Para! Ingresan raudamente, vienen en dos motos, se bajan los cuatro delincuentes y acá lo reducen al vigilante y le quitan el arma. Ingresan al interior. Esta violenta irrupción de los delincuentes armados generó un clima de terror entre todos los presentes en el local. ¿Hubo disparos? Sí. ¿Cuántos dispararon? No había sido eso. Hubo disparos. No tenían saltos, no tenían saltos. Los niños que íbamos a ir a tirarnos al suelo y sentíamos que estaban en tiroteo. Si no, la policía ha sido rápido. Si no, si no, no podría. Hay gente que sale corriendo ante la acción de los delincuentes y empiezan los gritos. Ahí la policía se alerta y viene acá e ingresa también de manera rauda, inmediata. Reduce al delincuente que le quite el arma al vigilante y lo reduce en el interior. Policías que realizaban un patrullaje de civil habían sido alertados por los ciudadanos e inmediatamente hicieron frente a los delincuentes. Sin mediar el peligro, se enfrentaron a esos sujetos que portaban armas de fuego. La policía ha hecho un acto, como siempre un acto heroico, ¿no? Porque a sabiendas que saben que estos delincuentes están con armas, ingresa raudamente también a atraparlos, sin ningún miramiento aún a costa de nuestra integridad física. Afortunadamente, ningún ciudadano, ningún cliente, ningún trabajador del banco salió lastimado. No hubo costo social. Producto de este enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra un mayor de la policía, hiriéndolo en la mano. Afortunadamente, el impacto no fue de gravedad y sus colegas lograron capturar a dos de los malhechores en el lugar del asalto. Tres salen corriendo, tres. Entonces, acá se ha agarrado uno, acá en este lugar. Y volteando la esquina, se ha agarrado el tercero. El tercer delincuente fue capturado a una cuadra de la agencia mientras huía. Él llevaba consigo el dinero que arrebataron de las cajas. Da la casualidad que en las circunstancias que estos delincuentes ingresan, un señor minutos antes había depositado una fuerte suma de dinero, 120 mil soles. Por eso es que ellos logran meter en una mochila, en total, 132 mil 800 soles. Y saltan sobre las ventanillas de los ventanilleros, saltan, ingresan, meten a la mochila. El cuarto integrante de los fatales del sur logró correr por casi 10 cuadras. Sin embargo, todos sus pasos estaban siendo seguidos al milímetro por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Cañete. Toda la tecnología fue puesta al servicio de conseguir el objetivo, evitar su fuga. Uno de los delincuentes que participó en ese asalto recorrió esta avenida, llegando hasta esta zona conocida como Canal Huanca, y se lanzó hasta esta sequía. Lo que no esperó era que policías, con el apoyo de Serenazgo, persistieron en esa captura, logrando atraparlo en este lugar. Pero en su trayecto, el asaltante realizó varios disparos contra un agente del Serenazgo, que buscaba neutralizar su huida. Una vez que ya se produjo la intervención policial, dos delincuentes se dieron a la fuga. Uno de ellos avanzaba por el girón Santa Rosalía. En la esquina de Santa Rosalía, José Garbi, tenemos un puesto de oscilo rápido, de donde se ve salir corriendo al Sereno. El Sereno trata de detenerlo allí al delincuente, como se ve, pero él voltea y hace un disparo. Él le dispara, pero gracias a Dios no hubo ningún perjuicio al Sereno. Esta acción valerosa quedó también registrada por las cámaras de seguridad. Aquí vemos como el Sereno de Cañete se enfrenta al delincuente, arriesgando su vida, pues el ladrón levanta su arma y dispara contra él. Tomo la decisión de acercármelo a él, con la intención de detener su marcha. Es ahí en el trayecto que me pongo frente a este presunto delincuente, que es que saca un arma de fuego y sin mediar palabra, percuta. Un primer tiro que logró esquivar con mucha suerte, podría decir yo. A pesar que los disparos pasaron cerca de su cuerpo, el agente del Serenazgo no se amilanó y continuó con la persecución. Sabía muy bien que este delincuente armado representaba un peligro para los vecinos y transeúntes. Este sujeto pretendía darse la fuga por un colegio de centro de menores, de mujeres. Me remedió de valor para seguir con la marcha y mi intención era capturar a este sujeto, ¿no? Porque como bien dice, hace mucho daño a la sociedad. Una acción que reluce el coraje y valentía de los cañetanos. Como cañetano que soy, me doy íntegro en mi trabajo. Me siento orgulloso de ser sereno, de vestir este uniforme y sobre todo de dar de mí, todo de mí. Y si tengo que hacerlo una y mil veces más, lo haría con ganas de apaciguar a esta delincuencia que está en mi querido cañete. Así como canta nuestro himno, heredando de los huarcos, nos heredaron la gloria y la mística y la valentía. Y lo haré una y mil veces más por mi población. Un importante despliegue policial con el apoyo del serenazgo de cañete, que consigue desarticular a una peligrosa banda de asaltantes y capturar a todos sus integrantes. Se ha agarrado toda la banda, a los cuatro integrantes, se ha incautado cuatro armas de fuego. A las dos motocicletas con las que llegaron a la puerta del banco, también se les ha incautado todo el dinero que se estaban llevando, 132 mil 800 soles. Policías y serenos decididos a enfrentar la delincuencia en Cañete, arriesgando hasta sus propias vidas. Su misión es proteger a la ciudadanía y sacar de las calles a peligrosos delincuentes. ¡Gracias! Destacamos la valentía demostrada por estos policías y agentes del serenazgo que evitaron que estos peligrosos sujetos se salgan con la suya. Ya volvemos. Es una nueva tecnología utilizada para un viejo delito. La inteligencia artificial reconoce los patrones de voz y es capaz de generar locuciones falsas que le sirven a estos delincuentes para cobrar grandes sumas de dinero, como falsos rescates o extorsiones. Esta vez, su víctima fue el dueño de una farmacia. El sujeto que suplantaba la voz de su jefe le exigía que le envíe dinero a través de un taxi que iba a enviar. Esta historia tiene varios personajes, comenzando por la cajera de la botica. Delincuentes vienen clonando voces e imágenes para cometer diversos delitos. Con inteligencia artificial, ellos copian los registros que usted sube en sus redes sociales. Por primera vez, la Policía Nacional capturó a una de estas bandas dedicadas a los ciberdelitos. Veamos. ¡Ese es ploma, ploma! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡Y han tomado, ellos, ellos, ellos! ¡No puede, no puede! ¡Mira, ya está mal, amigo! ¡Bárrala, ya está mal! ¡Mira, si no manda alguien que recoja, ya! Recójalo, pues, si no, la vez pasada no está mandando a recoger los 30 mil en el taxi. Organizaciones criminales que utilizaban alta tecnología para estafar a empresarios y emprendedores. Una nueva modalidad para delinquir que ya va dejando varias víctimas. Hola, Miguel, ¿me puedes prestar 500 soles? Los necesito urgente, por favor. Parecería ser yo quien está detrás de este audio, ¿cierto? Pero realmente lo que usted ha escuchado es mi voz clonada con inteligencia artificial, una herramienta muy útil que ahora está siendo utilizada por muchos delincuentes. Solo basta que registren nuestra voz para generar todo un discurso. La voz tiene que ser pública, es decir, tienes que haberle dejado generada en Instagram, en TikTok o en YouTube tu voz. Y esa voz es una voz grabada, o sea, no actúa en tiempo real. Con unas muestras, segundos, 10, 15 segundos puedo reproducir ese audio, ¿no? La facilidad para imitar nuestras voces nos hace ser presas fáciles para astutos delincuentes que ahora utilizan la tecnología para cometer sus crímenes. Es una tecnología neutral, el tema está en cómo lo usan las personas, ¿no? Cualquier cosa que aparece en el formato digital se puede manipular, cronar o alterar, ¿no? Sea foto, video, audio e incluso texto. Es una nueva tecnología utilizada para un viejo delito. La inteligencia artificial reconoce los patrones de voz y es capaz de generar locuciones falsas que le sirven a estos delincuentes para cobrar grandes sumas de dinero, como falsos rescates o extorsiones. Ah, no, te noto que está a la altura de la central, hay uno que está detenido también, ahí no solo está. No vamos a colaborar, no vamos a colaborar. Esta vez, su víctima fue el dueño de una farmacia. El sujeto que suplantaba la voz de su jefe le exigía que le envíe dinero a través de un taxi que iba a enviar. Esta historia tiene varios personajes, comenzando por la cajera de la botica. Utilizando herramientas tecnológicas, clonaban la voz de sus víctimas y haciéndose pasar como los jefes de las empresas, exigían depósitos de dinero, exigían documentación importante para cometer sus ilícitos penales. Según su versión entregada a la policía, la cajera del establecimiento habría recibido tres llamadas al teléfono fijo de la farmacia, en las que, supuestamente, su jefe le solicitaba el depósito de casi 7 mil soles en tres movimientos bancarios. A su cajera, suplantando la voz de él, le exigen tres depósitos de dinero, inicialmente de 240 soles, 500 soles, luego 6 mil soles. La fuerte suma de dinero fue depositada a un mismo número de cuenta. En cuestión de minutos, se realizaron ambas transacciones. ¿Los tres depósitos fueron el mismo día o fueron con dinero? Fueron el mismo día depositados en el banco y en eso llega el dueño de la empresa, se dan cuenta de que se trataba de una suplantación de identidad. Es un fraude informático, dos delitos que se han cometido en este acto. Al comunicarse finalmente el dueño y la cajera del negocio, se dan cuenta que fueron timados. Se encontraban en la comisaría de Bellavista para sentar la denuncia, cuando de pronto recibieron otra llamada. Doctor, ¿me va a mandar a depositar el p***? Yo no puedo, usted me ha mandado todo el día a hacer depósitos. Puede mandar a alguien de la otra farmacia, no le va a recoger el dinero, si no. ¿Recogí dinero? Claro, recójalo usted, así como la vez pasada que lo recogió. ¿No está recogiendo 30 mil de la vez pasada? Por varios minutos, la empleada conversó con el presunto delincuente y llegaron a un acuerdo. Ahí voy a decirlo, mandarle que recoja, ¿ya? Ya, escúchame. ¿Vas a alistar la plata, por favor? ¿Me escuchas? Sí, sí, doctor, sí la escucho. Ya, alísta la plata, en un sobre, ¿ya? Alístalo, por favor, cuenta bien. Bueno, si no, mandarle que recoja, ¿ya? Recójalo, pues, si no, la vez pasada no está mandando a recoger los 30 mil en taxi. Alístalo, en un sobrecito, una bolsa negra. ¿A quién va a mandar a recoger? ¿Al chico nuevo, ¿no? De la otra farmacia. Sí, ahorita voy a decir, alístalo, por favor, ¿ya? Los confiados bandidos llegaron a lo que sería su última jugada. ¿Eso estoy mal? ¡Vamos, vamos, vamos! Yo estoy mal, yo estoy mal. Yo estoy mal, yo estoy mal, amigo. Cuéntalo, qué tío. No, no, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, amigo. Yo estoy mal, yo estoy mal, amigo. Mira, yo estoy mal, amigo. El taxista se iba a recogir el dinero, el otro realizaba las llamadas respectivas, exigiéndole que depositen el dinero o pidiéndole que envíe el dinero a tal lugar y el otro era el conductor de la camioneta. La policía ya los tenía en la mira, solo esperaron a que se acerquen a la botica para dar el golpe a esa organización presuntamente dedicada a la estafa. El primero en caer fue Miguel Ángel Campaña, el chofer del auto rojo que fue en busca del dinero. ¿A qué te dedicas? Taxiado. ¿Por aplicativo? Ya, ¿qué aplicativo es? ¿Por qué te intervino la policía? Por estar esperando a un cliente. Según el sujeto, solo esperaba la entrega de un paquete. El aplicativo sale de Colina 494, 496, para el destino, puente 10. Hoy me voy al destino al punto A, llego al punto A y ya estuve esperando 5, 5, 10 minutos y ahí me llamó el señor por el medio del aplicativo y me dijo, este va a ser mi chica. ¿Ya? Va a ser mi chica y te va a dar un saludo. Todo quedó registrado en los chats del aplicativo. Tuvimos acceso a ellos, en los que se muestra la insistencia del cliente para que el chofer se mantenga en el punto. Me intervienen y me dicen, ¿sabes a lo que te está metiendo? Y le dije, no, porque no sabía. Según su versión, los otros tres sujetos lo habrían utilizado para cometer sus actos ilícitos, por lo que decidió colaborar con las autoridades. Y que ese dinero iba a ir hasta una zona de Puente Piedra. En mitad de camino sobreparan y se acerca un vehículo para recoger ese dinero. Esto en el lugar de Néstor Gambetta, donde un sujeto quiere recabar el dinero, es intervenido por la policía y se da una persecución todavía de que los otros sujetos que estaban en la camioneta se dan a la fuga. Para la policía, la mente maestra en esta operación sería Eduardo Chávez Vargas, de 42 años. Ya tenía denuncias en diferentes partes del país, bajo la misma modalidad de suplantando la identidad y cometiendo esta clonación de voz para poder engañar a sus víctimas y cometer esos ilícitos penales. Chávez Vargas ya era bien conocido por las autoridades, pues en varias ocasiones fue denunciado por delitos de agresión, robo agravado, estafa y fraude informático. Los otros detenidos negaron las acusaciones en su contra y buscaron defenderse. Fueron a recoger unas cosas mis amigos y yo no sabía. ¿Qué cosa era lo que iban a recoger? A mí me contaron solo, fue de la compañía, me recogieron unas cosas y fui todo inocente, el otro amigo se bajó del carro y yo me quedé en el carro porque yo estaba mal. Estaba haciendo colectivo. ¿Colectivo? Sí, a los señores. ¿A quién transporta, no los conoce a los señores? No los conozco, no los conozco. ¿Dónde tomaron la carrera los señores? A Turepo y Puedra. ¿Y a dónde los iba a llevar? Ah, no, mi hijo que le traía acá a Ventanilla. Pero la pregunta que todos se hacen es por qué esta inocente cajera caería en la trampa de estos presuntos estafadores. Duda que también comparte el dueño de la farmacia. La señorita contesta, sin consultar quién era que estaba llamando, con quién desea hablar. Le dice automáticamente, doctor. ¿Nunca preguntó si era usted? No, no, no preguntó. No preguntó confiadamente, ¿no? Seguramente se ha dejado llevar por el tono de voz. Según conversamos con el agraviado, la joven trabaja con él desde hace solo cuatro semanas, por lo que también desconfía de ella. Supongo que la información se filtró por ese lado, porque me parece también algo sospechoso, ¿no? Pero como que viene a comentarme que es una banda muy grande. Yo no sé dónde sacan la información. Que son vengativos y porque dice que su padrastro conoce a toda esa banda. Se le ha escrito, se le ha llamado, pero no responde al número. Hasta el momento, la joven se encuentra con paradero desconocido. Pero la policía ya investiga si habría algún tipo de nexo entre esta trabajadora y los presuntos estafadores. Según la Policía Nacional, el último año se registraron al menos 94 estafas utilizando inteligencia artificial. Por lo que recomiendan prestar especial atención a todos los detalles en audio o imágenes para no convertirse en una víctima más de la delincuencia. Cuide y proteja la información que sube. en sus redes sociales. No todas las personas que visitan sus cuentas tienen buenas intenciones. Ya volvemos. Un arma de un fuego tipo revólver, el cual había sido utilizada por los autores del ingreso a esta empresa Taylor. Porque habían secuestrado a los trabajadores. Personal de Pinky Cercado se la hallazgo, un revólver, el cual estaba tecido con dos municiones. ¿Usted qué funciones se veía acá? Agentes de seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Han venido armados, un señor ha venido armado, no se ha encañonado acá, señor. Ya, tranquilo, damos la policía, no estoy en Perú, ya. Durante varias semanas, los agentes de la de Pinky Centro venían siguiendo el rastro de una muy bien organizada banda delictiva que ya había cometido robos de gran envergadura. Principalmente, orientados a golpear los almacenes de empresas dedicadas a comercializar útiles escolares. Desalmados sujetos envenenaron a varias mascotas alrededor de un almacén para robar más de 50 toneladas de útiles escolares. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo y los logró capturar. Veamos. Esto es lo que ha pasado. ¿Ha venido a laburar? Sí, que se acabó. Caballero, perdiste, sí o no? Ya, perdiste, caballero. Ya. Viejo, ¿tú laburas acá? No. ¿Ha venido a cargar? ¿A cargar también igualito? No. Ya, está bien. Estamos encontrando el trailer con que iban a saquear. Criminales que habían coordinado cuidadosamente cada detalle de lo que sería un golpe maestro Y provistos con armas de fuego redujeron a los agentes de seguridad de este gran almacén de útiles escolares Iban a robar 50 toneladas de material educativo Ese era el proyecto de ellos, para eso habían conseguido un trailer para que pueda abastecer esta capacidad Sin embargo, la estrategia y planificación de los agentes del Departamento de Investigación Criminal Centro Fue superior y lograron poner contra el suelo a peligrosos delincuentes conocidos como los malditos de Huachipa Un arma de fuego tipo revólver, el cual había sido utilizada por los autores del ingreso a esta empresa Tailoy Con lo que habían secuestrado a los trabajadores Personal de Pinky cercado se le hallazgo un revólver, el cual estaba abastecido con dos municiones ¿Usted qué función desempeña acá? Agentes de seguridad ¿Qué es lo que ha pasado? Han venido armados, un señor ha venido armado y nos ha encañonado acá, señor Ya, tranquilo, estamos a la policía, no estoy en Perú, ya Durante varias semanas, los agentes del ADPIN Cricentro venían siguiendo el rastro de una muy bien organizada banda delictiva Que ya había cometido robos de gran envergadura Principalmente orientados a golpear los almacenes de empresas dedicadas a comercializar útiles escolares Tomamos conocimiento que una banda criminal estaría realizando acciones en estas épocas del año Donde ya bajo la información de diferentes denuncias de otras empresas Y de esta misma empresa que el año pasado fue robada y asaltada bajo esta misma modalidad Es que visualizamos el objetivo Los policías encargados de la investigación mantenían vigilados dos locales Uno en el cercado de Lima y otro en Breña En aquella ocasión, los malhechores no aparecieron Entonces, todo apuntaba que esta vez, los delincuentes habían aumentado sus pretensiones criminales Y habían decidido atacar un almacén Un gran depósito ubicado en la urbanización Huachipa, en el distrito de Ate A las 01 horas del 10 de marzo, estos delincuentes logran irrumpir en este almacén Primera acción que realizaron fue reducir a los agentes de seguridad Los golpearon, los redujeron, los amaneataron, los secuestraron Para poder perpetrar el éxito penal Se trataba de una agrupación criminal muy bien articulada Cada uno de sus movimientos estaba bien planificado Tras reducir a los agentes de seguridad Abrieron las puertas del depósito para el ingreso de sus cómplices Abrieron el portón a una combi Obviamente, esta acción ya estaba concertada por los delincuentes Abrieron el portón a esta combi Donde estaba el íntegro de los delincuentes que capturamos Una combi con el cual han sustraído la mercadería del almacén Ahí está el conductor Ya, ven para acá Ya, y adentro está la mercadería como se puede observar En este vehículo llenaron todo lo que pudieron Pero no fue suficiente La ambición de los delincuentes iba más allá Y buscaban llevarse de este lugar Una cantidad mucho más grande de artículos de escritorio Y para ello, trajeron también un vehículo pesado Esta banda criminal se había agenciado de un trailer Para decenas de cantidades de toneladas descargables De una combi Se había cogido dentro de su poder logístico Seis armamentos En estos momentos estamos encontrando el trailer Con que iban a saquear Iban a trasladar todos los elementos útiles escolares Robados de los almacenes de Tailoc A pesar de haber ideado su plan paso a paso La policía lo superó En intuición y estrategia Llegando en el preciso momento En que pretendían dar su gran golpe Consiguiendo frustrar el asalto Y capturar a los 13 integrantes De esta peligrosa organización Denominada Los Malditos de Huachipa Tú dime, tú dime la verdad Colabora No, pero yo te voy a decir A mí me ha dicho para cargar Nada más A mí, a mí, tú no trabajas acá No, acá Tú vas a ir a laburar acá Sí, pero Ya, caballero, ya perdiste el pecho ¿Lo te digo o no? Ya perdiste, ya La policía no sabe, pero está acá ya Por más que intentaron hacerse los desentendidos Todas las evidencias en el lugar Y haberlo sorprendido en flagrancia Eran prueba más que suficiente De los delitos cometidos ¿Has venido a laburar? Sí, que se acabó Caballero, perdiste, ¿sí o no? Ya, perdiste, caballero Ya Viejo, ¿tú laburas acá? No A mí me va a cargar A cargar también igualito Ya, está bien También se abastecieron de placas adulteradas También se abastecieron De un balón pequeño de gas Que alimentaba a un soldador Una pistola de soldadura Para poder aperturar Lo que son logísticas metálicas Incluso Los policías identificaron Que para lograr trepar Los altos muros del almacén Los delincuentes habían invertido En la elaboración de escaleras de fierro Hechas a la medida De esta manera Aseguraron el ingreso al predio Para ejecutar el asalto Los intervenidos no escatimaron en nada Con tal de conseguir su objetivo Incluso Sin remordimiento alguno Habrían eliminado a cuatro canes Que rondaban la zona El único fin Evitar que sus ladridos Terminaran por delatarlos Horas antes del ilícito penal Abastecidos de carne De comida para canes Los mezcló con vidrio ¿No? Les puso veneno Para poder Poder matar estos canes Estos animalitos ¿Por qué? Porque habían hecho el estudio ¿No? De que por donde iban a irrumpir Con las escaleras chisas Estaban estos canes Que pues Los amedrentaban Y los molestaban Por el ruido que emitían sus ladrillos En un ambiente del almacén Se halló a los agentes de seguridad Maniatados Quienes recuperaron el aliento Al ver que estaban siendo rescatados Por las autoridades Visualizamos que estaban tirados en el suelo Maniatados De las extremidades superiores e inferiores Cuando nosotros ingresamos al ambiente Donde ellos se encontraron secuestrados Vimos su cara de dolor Pero al ver Y yo les digo Somos la policía nacional del Perú Tranquilos Yo vi que ese rostro Encajado de dolor y de penumbra Cambió raudamente al de esperanza ¿Usted qué funciona ese peña acá? Agentes de seguridad ¿Qué es lo que ha pasado? Han venido armados Un señor ha venido armado Y nos ha encañonado acá el señor Ya, tranquilo Estamos a la policía Nosotros en Perú Ya Con armas de fuego Golpes y empujones Los delincuentes habían amenazado A los trabajadores Y los tomaron como rehenes Un arma de fuego tipo revólver El cual la hubiera sido utilizada Por los autores del ingreso A esta empresa Al verse seguros Ya en manos de los efectivos De la policía Algunos de los detenidos Alegaban que solo fueron contratados Para cargar cosas Incluso Para hacer su papel más real Algunos vestían uniformes De operarios Sin embargo Nadie dio respuesta Sobre cómo iban a realizar Este trabajo En horas de la madrugada Y además Con personas armadas A su alrededor Las investigaciones policiales indican Que la modalidad usada Por estos delincuentes Es bastante similar Al robo ocurrido Hace dos años También contra esta empresa En un almacén de Lima Todo hace presumir Que se trata De la misma banda delictiva Del grupo de inteligencia De Leo Quien ha podido realizar Esta acción contundente Y que ha conyugado Para que esta de PICRA Al mando de su comandante Pueda realizar Las acciones correspondientes Para frenar Y parar Este tipo de listos penales Gracias a esta captura Y la prolija investigación De los agentes De la de PINCRI Centro El Poder Judicial Dictó una ampliación Por siete días más De detención preliminar Contra los trece integrantes De los malditos De Huachipa Con esta captura Se evitó Que estos delincuentes Afecten el mercado De útiles escolares En plena campaña E inicio de clases 50 toneladas De útiles de escritorio 50 toneladas De lo que es Material educativo Impacta Sí o sí En el mercado De estos momentos Para las fechas Que estamos pasando Esto ayudaría A que muchas personas Al ver escasez De material educativo Pues suban Los precios La fuerza policial Les cayó A estos delincuentes Que por más organización Logística Y vemencia Que tuvieron No consiguieron vencer A la justicia De Pequil ¡Pero! Policidades del Perú ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Amado! ¡Pero! 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 No solamente es grave El delito Sino también La inhumana acción De sacrificar A estas mascotas Que definitivamente Generan un gran dolor A algunas personas Ya regresamos Llegaron entusiasmados Y listos Para vivir intensas Pero divertidas Jornadas de aprendizaje Derrochando energía Más de 90 niños Y adolescentes De distintas partes De la capital Decidieron pasar Sus vacaciones Haciendo el curso De minicomandos 2024 ¡Tres frente! ¡Comando listos! ¡Listos! ¡Agua! ¡Con aire! ¡Con aire! ¡Con aire! ¡Con aire! ¡Con aire! ¡Con aire! Con distintas técnicas Los pequeños De entre 8 y 16 años Se enrolaron Al ejército Donde ponen a prueba Su valentía Cualidad Que deberá primar Durante los exigentes retos En esta temporada De verano Varios niños Y adolescentes Visitaron la escuela Militar de Chorrillos Para aprender A sobrevivir En situaciones extremas Así como lo haría Un verdadero comando La Crónica A continuación En curso de la clínica ¡Sos de la clínica Ramírez! Y delays ¡Sos de la clínica! Seis fútbol Enos Los altos auros Enos ¡Suscríbete al canal! Enunciasmados y listos para vivir intensas pero divertidas jornadas de aprendizaje. Derrochando energía, más de 90 niños y adolescentes de distintas partes de la capital decidieron pasar sus vacaciones haciendo el curso de minicomandos 2024. ¡Tres, frente! ¡Comandos, listos! ¡Listos! ¡Agua! ¡Con aire! 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 Los pequeños de entre 8 y 16 años se enrolaron al ejército, donde ponen a prueba su valentía, cualidad que deberá primar durante los exigentes retos. Son actividades con todas las medidas de seguridad, pero que en mayor escala lo hacen los oficiales, técnicos oficiales que están intentando ser operadores especiales. Los niños tienen diferentes ambientes en los cuales buscamos desarrollar el trabajo en equipo, desarrollar el liderazgo, desarrollar la parte física y también un trabajo en valores. Los menores tienen actividades menos riesgosas y aptas para su edad. En esta ocasión fueron parte del curso de supervivencia. Aquí acondicionaron todo el espacio disponible para diseñar un ambiente parecido a la selva peruana. Este es un bonito lugar. Es un grupo de comandos que tú puedes entrenar. Casi todo el día te vas a piscina. Es muy divertido y te enseña muchas cosas. Cualquier, en el caso militar, todo combatiente que entra al BRAEN a patrullar, lleva a este tipo de cocinas. ¿Para qué? Para calentar agua, para hacer pequeñas sopitas, café, como dice el comando. Esta cocina táctica, por ejemplo, los ayudaría a sobrevivir ante alguna situación de riesgo. Solo deben retirar la tapa del balón y colocar el utensilio que sirve de hornillo. Ya instalada, solo es cuestión de encenderla para preparar sus alimentos. Este tipo de olla es de un material distinto. ¿No es de metal? No, no, no. Es para que pueda hervir más rápido. Si se han dado cuenta, ¿y cuánto tiempo podemos hervir al agua? Cinco minutos. Dos minutos, más o menos. Dos y tres. Si bien ahora es empleada por los más pequeños, este utensilio es clave para los miembros del ejército. En el aspecto militar, lo emplean las patrullas. Los combatientes que acá en nuestro país se enfrentan con lo que queda de sendero luminoso en el BRAEN. Me gusta, sí, me siento bien, me siento relajado. Yo vine acá para bajar de peso y para la experiencia también, pues, para cocinar, saber esto. Ya, ya conozco todo, es muy divertido. Con mis compañeros aprendo cosas nuevas cada día. Y un poco cansado también. No se deje engañar por su edad. Pues pese a un ser muy jóvenes, no temen enfrentarse a las pruebas que deben afrontar en esta escuela. Algunos incluso quieren continuar con la tradición familiar. ¿Quiere ser de grande parte del ejército? Sí. Como mi papá, mis tíos, mis primos. A los niños le estamos enfocando el significado, mayormente, ¿no? De qué es supervivencia. Y la forma de que puedan ellos sobrevivir en los ambientes del territorio peruano. Hacer lo más dinámico. Porque el niño mayormente piensa en jugar. Y jugando, jugando, aprendiendo, aprendiendo, como dicen. Capitán, merece un arco. Ah, mira, qué bien, te felicito. Si sabes que este arco te sirve como herramienta para que de repente cuando estés perdido o en la celda, te tocó pasar por un tipo de supervivencia, puedas cazar animales. Otras actividades se realizan en el agua, como es el curso de adiestramiento anfibio. Vamos a hacer un salto de confianza, en el cual el alumno ingresa tabla de frente. Ingresa tabla, mando listo. Listo. Agua. Este salto es para generar confianza en los niños y para que puedan superar el miedo. Les enseñan diversos estilos para ingresar al agua, desde clavados hasta pruebas más complejas. Este otro joven, por ejemplo, está atados de pies y manos, simulando el escape de una embarcación. La idea es instruirlos para superar todo tipo de obstáculos. Las técnicas son aprendidas tanto por expertos en natación como aquellos que recién inician. La capacitación empleamos, como podrán observar, los chalecos, generándole confianza y a sobreponerse a ese temor de pensar que se puedan ahogar. La mayoría de los niños acá salen ya aprendiendo a bucear. Logramos hacer eso en un día, en dos días. Logramos que los niños aprendan a bucear con una botella de aire comprimido. A mi mando, atención. Ingresa de frente. Comandos listos. Listo. Agua. Dos series, dos series de paseos. Al inicio yo estaba un poco nerviosa porque yo siempre uno dice, no, el ejército, wow, no, qué miedo. Pero, pues, no es tan complicado si es que te sabes integrar y tienes ganas de hacerlo. Yo he aprendido a ganar mejor. O sea, todas las cosas que nos están enseñando son bastante interesantes. Me gusta esto, me divierte y es bonito estar acá, integrarse al grupo, hacerse amigos. La edad ni el género son obstáculos cuando se trata de vencer las difíciles pruebas. Tal es el caso de Stephanie, la única buzo femenina de este grupo. Puedo decir que es una experiencia maravillosa. La verdad, es mi primera vez buceando. Siempre he querido aprender y creo que esta es una de las mejores formas. La verdad, pesa bastante, no voy a mentir. Pero creo que con un poco de esfuerzo, a la hora de ya entrar al agua, el cuerpo se aligera un poco más. ¿Cómo está la moral? ¡Alta, muy alta, altísima! ¡Combretor, la luna y las estrellas! ¡El comando donace, se hace! ¡La mente domina el cuerpo! ¡Combandos, comandos, comandos! Como estas, hay otras actividades que conllevan peligros. Por ejemplo, las que se realizan en la Torre Multipropósito, hecha solo para valientes. Les enseñamos ciertas técnicas de baja montaña. Aquí pierden el miedo a las alturas y dejan todo en la cancha. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡No! Acá le van a enseñar cada monitor con mucho cuidado. Te van a asegurar mucho en bajada de la torre en todos los lugares. Siempre están atentos ellos. Las actividades de mayor riesgo son las que más disfrutan hacer. Gabriela, con solo nueve años, se atreve a pasar por la tirolesa. ¡Esto es para aliados! ¡Uno! La valentía de esta pequeña contagia a sus compañeros, quienes animados también se atreven a realizar este mismo reto. ¡Ahora! ¡Yo! 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 Nosotros también quisimos vivir una experiencia extrema. ¡Alumna, ¿lista? ¡Lista! ¡Ahora! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No, señor! ¡Aaah! El temor siempre estuvo presente. No estamos acostumbrados a este tipo de actividades, pero la situación lo ameritaba. Pruebas como estas y como otras que hemos realizado son las que pasan a diario los alumnos del minicomando. En esta ocasión, nuestro equipo de aliados por la seguridad ha tomado el valor de realizar una, en la que la adrenalina e incluso las emociones te pueden jugar en contra. ¡Aaah! También son preparados para saber qué hacer en caso de una emboscada, saltar de helicópteros y hasta derrapar de montañas y torres altas. ¡Listo! ¡Aaah! ¡Ya! Al principio con miedo porque es un salto casi a lo vacío, pero ahí los instructores te dan totalmente la seguridad y es algo increíble que la primera vez tienes miedo, pero lo vuelves a hacer y quieres volver a hacerlo. Esa sensación, esas ganas de gritar, acá la vas a encontrar. No podíamos quedarnos atrás, así que decidimos pasar otra prueba. ¡Vamos, alumna Arianna! ¡Arriba! Concéntrese donde agarra, donde pisa. ¡Arianna Izaguirre! ¡Lista para mi primer descenso de espalda a valle! Eduardo Cañola, ¿listo para mi primer descenso de espalda a valle? ¡Ahora! ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Te logró! Jornadas adrenalínicas en las que no solo se divierten, sino que también aprenden. ¡Comandos listos, 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 listos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Si quieren sentir ustedes algo diferente, quieren pasar unas vacaciones diferentes, pueden venir a la escuela de comandos en donde pueden recibir estos talleres y bueno, pasar todo el día acá con nosotros. Yo sí les recomiendo que vengan aquí, que lo prueben porque es algo divertido, aprendes cosas, es algo que te hace sentir más productivo, mejor. Que vengan, que aquí les den la seguridad para hacerlos, es una experiencia que no lo van a traer en ningún lugar y que vengan, que pierdan su miedo, acá se pierde el miedo, se vencen los obstáculos y adelante. Ya lo saben, los pequeños en casa con disciplina y mucha audacia disfrutarán de dos semanas que jamás se olvidarán, sobre todo vivirán la experiencia de ser parte del ejército peruano. Gracias a la Escuela Militar de Chorrillos y al glorioso Ejército del Perú, por el apoyo para la realización. de este reportaje. Se acabó el programa, no olvide que también puede vernos a través de YouTube, Instagram, Facebook y Ex. Recuerde también que todos somos aliados por la seguridad. Nos vemos la próxima semana.